Bien, hoy vamos a iniciar el tema del estudio de la capacitancia ¿Qué es un capacitor? Bueno, como ustedes ven en la figura he dibujado dos círculos que representan a un conductor a un cuerpo metálico que tiene almacenada una carga positiva más Q como hemos visto ya en temas anteriores esta carga electrostática siempre se almacena o se queda depositada en la superficie externa del cárcaro puede ser esto inclusive una esfera sólida no tiene sentido tener una esfera rellena de metal si al fin y al cabo esta carga siempre va a estar depositada en la parte exterior del conductor entonces tenemos acumulada una carga y por ende tenemos también definido un potencial llamémoslo A en toda la superficie de este conductor potencial eléctrico A por otro lado tenemos un conductor también metal en tu verdad B lo llamamos y aquí tiene asignada una carga menos Q depositada en toda superficie que registraría entonces un potencial B de menor valor que el de A porque el punto A estaría mayor potencial que B y entre ellos la región que se ve afectada es el campo eléctrico como lo muestran estas líneas rojas que sería el mapa de las líneas del campo eléctrico entonces ¿qué es un capacitor? un capacitor es un dispositivo que tiene acumuladas cargas iguales pero con signos opuestos y que al crearse un campo eléctrico en ella se va a almacenar energía dependiendo entonces de la forma de estos cuerpos de estos conductores de la cantidad de carga y de lo que haya en este medio la capacitancia entonces dependerá de esos factores vamos a definir entonces que la capacitancia la escribimos, la denotamos con la letra C y la definimos como la carga de uno de estos conductores Q dividido para el voltaje o sea este voltaje que hay entre esos terminales conductores será la diferencia del potencial de A menos el potencial de B eso es B sub A B siendo entonces expresado la carga en en Colombia ¿verdad? y el voltaje en voltios entonces cuando hay una carga acumulada de un colombio y aplicada una diferencia potencial de un volque se dirá entonces que este dispositivo llamado capacitor o condensador el dispositivo se llama capacitor o condensador tiene entonces una capacidad de un faradio de un faradio que lo vamos a abreviar solo con la letra F ¿de acuerdo? entonces para recordar la definición de la capacitancia de un capacitor que es la medida de cuanta energía se puede almacenar en su campo eléctrico en virtud de conocer la carga acumulada y el voltaje entre sus terminales Q sobre voltaje es C la capacitancia veamos un ejemplo de cálculo del capacitor de placas paralelas en perspectiva se vería el capacitor como dos placas de esta forma en la que una de ellas tiene una carga positiva la otra tiene una carga negativa si asignamos a estas placas toda la carga distribuida en esta área A es el área de las placas entonces la distribución superficial de carga o sea sigma sería la carga que tiene distribuida en esa superficie A eso es sigma la distribución superficial de carga y por otro lado en la placa negativa tendría entonces menos sigma ¿verdad? una distribución de carga que corresponde a los valores negativos y si entre ellos media una distancia entre las placas D llamemos así veamos entonces cómo determinar la capacitancia de este dispositivo si suponemos que entre las placas solamente hay en principio ¿bien? veamos a este capacitor aquí vamos a suponer que hay conectado un medidor de volta un multímetro entonces al comparar el potencial que tiene esta placa vamos a suponer que aquí hay un potencial A en toda la superficie de la placa hay un equipotencial de su lado y en la otra placa negativa hay un potencial B entonces este dispositivo lo que está viviendo es esa diferencia potencial en virtud de chequear que acá hay una carga Q y en la otra una carga menos Q entonces saben ustedes que el campo eléctrico reducido por esas cargas acumuladas por lo menos en la parte central de las placas es un campo eléctrico constante constante y recordarán que ese campo eléctrico constante depende de la distribución superficial de carga o sea sigma dividido para la predictividad del espacio libre de hexagon sub cero eso habíamos obtenido para un par de placas paralelas mientras que sigma al ser igual a Q sobre A entonces yo podría decir que el campo queda en términos de la carga dividido para el área de las placas y la predictividad por otro lado si yo aplico la definición de diferencia potencial diciendo a ver yo voy a tener una partícula de prueba U cero que se mueve desde A hasta B por acción de quién de este campo eléctrico entonces esa partícula está yendo de una placa a otra placa por la acción de la fuerza eléctrica que produce el campo entonces ¿cuánto es la diferencia potencial? esa diferencia potencial entre A y B es la integración de punto de L desde A hasta B entonces la diferencia de potencial que voy a llamar B es la valoración de esta integración pero notense que si el campo es constante yo puedo sacar de la integración y valorar simplemente el trayecto ¿cuánto es el trayecto desde A hacia B? simplemente la distancia de las placas entonces como va esa carga de prueba de una placa positiva a una placa negativa la distancia que recorre es D entonces el valor de la diferencia potencial o sea el voltaje del capacitor se lo puede tener multiplicando la intensidad del campo que es constante por D que es la valoración de esta integración el recorrido que hace de una placa a otra entonces este producto de campo por distancia me define el voltaje que existe en los terminales de un capacitor de placas paralelas esto vale para placas paralelas dado que el campo es constante por eso yo saco la función de campo como una constante si aplico esta definición que acabo de obtener recalzando el valor del campo o sea en lugar de E sustituyo Q área éxilo esto es el campo y multiplico por la distancia y después despego el área por el éxilo pasa al lado izquierdo la distancia también pero pasa a dividir y en el lado derecho dejo Q sobre o dividido para el voltaje ¿no es cierto? queda exactamente lo mismo equivalente a esta expresión pero yo identifico que esto que está aquí en el lado derecho carga carga que contiene ¿quién? carga que contiene una de las placas porque un capacitor tiene cargas positivas y negativas de igual magnitud entonces si divido la carga de una de las placas para este voltaje que contiene las placas por definición ¿eso qué era? eso era la definición de la capacitancia de ese dispositivo por lo tanto la capacitancia de este capacitor de placas paralelas queda en términos de la permitividad que es el medio el área de las placas y la distancia de las placas ahora puede ser que a mí me digan esto es un cuadrado del lado L por L ¿no es cierto? si esta es una longitud L por L una placa cuadrada entonces claro la capacitancia va a quedar como este exilón sub cero L al cuadrado sobre D ¿cierto? pero en tal caso lo que yo te obede es que la capacitancia depende del medio ¿qué tengo aquí entre las placas? nada el aire significa que si yo voy a meter aquí un dieléctrico supongo que es un material aislante entonces obviamente la capacitancia se va a alterar va a ser mayor probablemente dependiendo de las características de la constante dieléctrica pero aquí no tengo nada entonces va a ser el aire pero si pongo aquí una placa una placa cerámica entonces este valor va a cambiar pero va a depender tiene que verse reflejado aquí depende del medio ¿de qué más depende? depende de la geometría a ver que yo tengo una esfera no, tengo unas placas paralelas entonces depende del área de esas placas ¿de qué más depende? de la geometría es decir de la separación de las placas entonces todo esto si pongo las unidades en el sistema internacional entonces voy a tener en faradio ¿cierto? la respuesta de esto en faradio ejemplo a ver en el siguiente ejemplo en el que queremos determinar el área que debe tener un capacitor es simplemente el aire entonces si la distancia entre ellas entre las placas es de 2 milímetros y se quiere construir un capacitor que amacione un faradio entonces dado que yo conozco la capacitancia a partir de esta expresión diré que el área es igual a la capacitancia por la distancia dividido por la definitividad esto es un faradio 2 milímetros que queremos determinar como ancho bueno 2 milímetros expresados en esto sería 2 por 10 a la menos 3 este y éxito sub 0 que es 8.85 por 10 a la menos 12 me da un valor del área equivalente a 2.2 por 10 a la menos 8 metros cuadrados yo no tengo ni idea de que tan grande o que tan pequeño sea esto no como el tamaño de una cancha de fútbol en la que dicen bueno en promedio una cancha de fútbol suponiendo que esto tenga 70 de ancho y 100 de largo aquí hay ciertas medidas máximas y mínimas pero en promedio suponga que tenga un ancho de 70 y un largo de 100 en la cancha de fútbol estamos hablando que el área de esto es igual a cuánto a 7000 metros cuadrados ¿cierto? entonces si ustedes comparan cuántas canchas de fútbol debería tener esa plancha esa placa pues serían muchas canchas de fútbol porque deberíamos dividir a ver si dividimos a ver acá vamos a decir 2.2 por 10 a la 8 para 7 por 10 a la 3 ¿cuántas veces más grandes a ver? es entonces veces el tamaño de la cancha de fútbol es algo monstruoso significaría que yo no podría construir nunca un faradio ¿verdad? ni siquiera una décima de faradio o una centésima de faradio o una milésima de faradio por eso no es común esos valores entonces en realidad los dispositivos que se construyen almacenan energía como construyen capacitores o modelores de los micro faradio que significaría 10 a la menos 6 faradio o nano faradio que significan 10 a la menos 9 faradio o pico faradio que corresponde a 10 a la menos 12 faradio entonces podemos encontrar dispositivos como 120 micro faradios 70 nano faradio etcétera etcétera nos encontraremos y también podemos ver en las respuestas de nuestros problemas que no nos pueden salir valores tan grandes como milésima de faradio centésima de faradio o peor faradio bueno en este ejemplo vamos a disponer un capacitor de placas paralelas en el cual la separación entre las placas son de 5 milímetros la diferencia potencial medida entre la placa positiva que tiene un potencial A y la placa negativa que tiene un potencial B se registra a una medida de 10.000 voltios y que el área entre las placas o el área de las placas sería 2 metros cuadrados calculado cuánto sería la capacitancia la carga que tiene una de las placas la intensidad del campo eléctrico entre las placas ¿bien? ¿cómo calculamos la capacitancia? dado que la capacitancia depende del medio del área de las placas y la distancia entre las placas entonces puedo decir dado que 8.85 por 10 a la menos 12 el área 2 metros cuadrados y la distancia 5 milímetros pero ojo hay que poner siempre unidad de metros o sea el condido de 5 por 10 a la menos 3 determina la capacidad de faradios o sea que eso puede escribir con los prefijos como 3.54 ¿qué? nanofaradios ¿de acuerdo? esa es la capacitancia ¿no? segundo el valor ¿de qué? de la carga acumulada entonces para responder la carga que tiene acumulada si esto es Q esto será menos Q ¿cuánto es el valor que tiene cada una de las placas? definición la capacitancia de este dispositivo es la carga para el voltaje de esta capacidad entonces esa carga será capacitancia por voltaje a ver ¿de cuánto estamos hablando? de 3.54 por 10 a la ¿cuánto? menos 9 y el voltaje que dije que era 10.000 voltios o sea 10 a la 4 entonces esta carga es la que almacenaría este dispositivo que sería 3.54 3.54 por 10 a la menos 5 colombios o sea eso pues el prefiero sería microcolombios ¿de acuerdo? y por último el cálculo del campo eléctrico lo puedo hacer de dos maneras una tomando en cuenta que el voltaje entre las placas es el campo o la distancia y entonces esto es simplemente la división del voltaje para la distancia estoy hablando de que esto es igual a 10.000 para 5 milímetros entonces esto da 2 por 10 a la 6 ¿qué unidad destina esto? voltios sobre metro recuerda que esto era Newton sobre colombio también pero se puede escribir como voltios sobre metro es decir que tener la intensidad del campo de 2 millones de voltios sobre metro correspondería a que si yo tuviese una separación de un metro de distancia un electrón podría escapar de la placa negativa a la positiva siempre y cuando exista una diferencia potencial aquí de 2 millones de voltios o lo que correspondería a lo mismo que si aquí hay una distancia de separación de 5 milímetros un electrón puede saltar siempre que aquí exista un voltaje un poco superior a 10.000 voltios y saltaría una chispa bien ahora hablemos un poco de la de la operatividad de un capacitor si un capacitor está bueno o está dañado cuando nosotros hacemos la medición del voltaje nosotros comparamos los potenciales de A porque estamos diciendo que el potencial de A es mayor que el potencial de B en 10.000 volts establecamos diferentes los potenciales pero si hiciéramos por accidente la provocación con dos cables y uniéramos con un cable estos dos puntos con un conductor entonces estamos obligando a que el potencial de A sea igual al potencial de B y en ese momento se produzca lo que se conoce como un cortocircuito entonces un cortocircuito es obligar a que dos terminales conductores que están en principio a distintos potenciales se someta por la conexión física de un conductor al mismo potencial y obviamente ahí se genera por el paso de esto una intensidad de corriente elevada provocando obviamente una destrucción del dispositivo otro problema otra causa de daño que podría decir es si aquí existiese un dispositivo con un aislador un dieléctrico esto es un dieléctrico ya no en el aire y se produce una aplicación de un voltaje excesivamente elevado de tal forma que no resiste la estructura cristalina de este material provocaría entonces que algún electrón existiera aquí en la planta negativa pudiera romper el dieléctrico y el dieléctrico volviéndose esta estructura concutora ya no en el aire rompiendo el dieléctrico y entonces ahí probablemente también se produce un daño en el dispositivo provocando también que se abra el dieléctrico entonces puede tener condiciones de que un capacitor esté dañado por cortocircuito o que esté dañado en un circuito abierto en un circuito abierto significaría que lo contrario esto presenta una alta resistencia y por dos circuitos que esto presente una resistencia mínima que debido a un paso del conductor los potenciales son iguales pero en condiciones de operación normales debería entonces siempre estos capacitores acumular carga y en el campo eléctrico acumular la energía adiós